El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, María Josep Amigo, han visitado este lunes, junto al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, las instalaciones en las que se ubicará el nuevo centro de salud para personas con discapacidad del que dispondrá el municipio de Lortanord, gracias a una inversión de 1,6 millones de euros de la institución provincial. Rodríguez y Amigo han coincidido a la hora de destacar la apuesta decidida de la Diputación por las políticas sociales y la atención directa a las personas, lo que se pone de manifiesto con la inversión directa en este centro social de Paterna, que dispondrá de 60 nuevas plazas para personas con discapacidad intelectual. Eso va a tener también desde el primer momento el alcalde y la resta de la corporación, porque el que había a la fin del que se trata es de agafar los dinos que tenemos, los recursos con los que contamos, y tratar que esos recursos lleguen al máximo de gente posible y, sobre todo, beneficien a aquellos que son más vulnerables. Y en este caso, creo que estamos en davant de una reivindicación histórica, si no recuerdo mal, una reivindicación que ve desde el año 2006 y que ahora, gracias a la suma de totes y totes, va a ser una realidad. El presidente, Jorge Rodríguez, ha destacado además la inversión de 2.750.000 euros en Paterna a lo largo de 2016, vía Plan de Inversiones Sostenibles y Plan de Obras y Servicios, que ha permitido realizar actuaciones importantes en materia de asfaltado de calles, saneamiento y equipamiento deportivo y educativo, mejoras que en todos los casos acaban repercutiendo directamente en las personas. Bueno, la colaboración de la Diputación es, por una banda, sobretot, es el donar el finançament, el fer lo posible. Al cabo y a la fin, después, ha de ser l'Ajuntament qui acabarà construint i qui, d'alguna manera, també, junto a la Conselleria, s'encarregarán posteriormente de la gestión. Desde la Diputación, el que venimos a hacer es tratar, por una banda, de hacer que los municipios puedan tener un financiamiento que les permita durar a terme diversas obras. Hemos comenzado el matí, ¿no?, visitando obras que han sido fruit del Pla de Inversiones Financiaramente Sostenibles, un plan a través del cual Paterna va rebre al voltant de 2.400.000 euros. El Centro Social de Paterna es una de las cuatro actuaciones que la corporación pondrá en este año en materia de centros sociales, en un programa con una dotación de 5,6 millones de euros, que también incluye un centro de recepción de niñas y niños en Gíria, la finalización de la tercera fase de la Residencia y Centro de Día Especializado en Salud Mental de Sueca y el Centro de Día de Integración y Rehabilitación de Carca y Cent. Sabemos que hace más de 20 años que no se abrían centros, en este caso es una residencia para gente con discapacidad, gente con grandes dependentes y que entendemos que tenía muchísima falta, no solo para la localidad de Paterna, sino también para todo el entorno. Es una llástima que siguen infraestructuras que están a lo mejor obertes, construídas desde hace más de 10 años, pero que no se ha podido acabar y no se ha podido poner en marcha. La cooperación con las instituciones, la cooperación con la Generalitat, con los municipios y con la Diputación hará posible que esta residencia, por fin, sea una realidad. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha agradecido a los responsables de la Diputación el esfuerzo inversor en su municipio, una prueba evidente de que la corporación no deja de lado a las grandes ciudades, pese a centrar sus esfuerzos en garantizar los servicios básicos de los pequeños municipios. Un proyecto que desde 2009 con el Plan Zapatero se construyó un primer módulo para que fuera rentable en todos los sentidos esta residencia, necesitaban dos módulos más y el acuerdo al que hemos llegado es que los terrenos que faltan han sido expropiados por el Ayuntamiento de Paterna, se van a ceder y con el convenio que se va a firmar también entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia se va a sufragar la ejecución de la obra. El presidente y la vicepresidenta han estado acompañados en su visita a Paterna por la diputada de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, que dirige el área que gestionará los fondos de la Diputación para construir cuatro centros sociales a lo largo de este año en las comarcas valencianas. El proyecto consistía inicialmente en un centro de día y una residencia. Se ejecutó el centro de día con las partes de las áreas de servicios centrales y 12 camas de la residencia y faltan dos módulos más para poder completar 36 camas más de la residencia, que es del que estamos hablando ahora.